Música 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 Saludos a Joseba Saludos a Joseba Vamos a hacer el Norker Música Música ¿Cómo se llama la playa? Santa Fe Vellano 2016 Música 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 ¡Ah! 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 ¡Ahí hay mucha gente que está haciendo lo mismo que nosotros! ¡Norkel! ¡Ahí atrás! ¡Oh! ¡Hola, hola, hola! ¡Miren! ¡Es un tejón! ¡Miren! 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 ¿Tú sabes qué? ¡Hola, preciosura! ¡Hola, preciosura! ¡Sí! ¡No tengo comida! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Suscríbete una mascapa aca! ¡Esta es la mia, esta es la mia! Así que miren, te vamos a mostrar esta es ¿cuál era? una torta de de pastor con queso ¡Miren que se ve rica! Vamos a probar el taquería, así que vengan a comer la taquería, estamos todos acá, nuestro amigo Guate y los chicos. Probando por primera vez con la torta y ya conmigo el taco, no quedó nada, miren. ¡Gracias!